Hemos terminado este templo, puedo conseguir objetos optativos y secundarios y cosas así. ¿Qué cosas? No me acuerdo. Sí, la espada. Tengo los guantes super guay, que por cierto las manos de Link ahora son verdes. Vamos aquí, madre mía, a mostrarlo. Los guantes se ven en el dibujico, mira, madre mía. Los gráficos. Tiene cuatro píxeles verdes, literalmente. Sí, pero vamos, ahora puedo ya rescatar a la rana que no pude rescatar la otra vez y estoy ansioso y entusiasmado por poder la mesa post. Ahora los guantes estos, que en el templo no han valido para absolutamente nada, por cierto, me sirven para levantar las rocas negras. Estos guantes ya están suficientemente esterilizados para poder tocar las cosas negras estas porque no queremos pillar ninguna infección o algo a saber dónde han estado. Están aquí en el suelo torrado tirás y Link dice que no pensaba tocarlas. ¡Buenos días! ¡Conejo, conejo! ¡Tu cuerpo no ha cambiado! ¡Tú no eres un chico corriente! ¡Como el conejo! ¿Puede verme en mi forma de conejo? Solía vivir en la ciudad de Cacarico. Me pregunto qué hará mi compañero sin mí. Quiero pedirte un favor. Llévame con mi compañero, por favor. Vale, pero antes robarlo todo. Este tío, en realidad, como bueno, ya veremos, me encanta un montón la rana andando. Míralo. Oye, ¿cómo se lo pasa? Nos sirve... Puedo abrir ya esto, que no me acordaba, que ya tengo el poder. Mira, mi madre mía cómo bailo con la roca encima. Totalmente cumpliendo todas las medidas de seguridad, por cierto. Esto no es nada peligroso para nadie. ¡Cógela al vuelo! Creo que no lo ha cogido, pero bueno. Vamos a ir a... Porque sé definitivamente dónde está. Ajá. Sí, por ahí. Sí. Me llevo tres. Vale. Por ahí. Porque la rana esta, en realidad, es el enano forjador. Dios, mierda, he rebotado en él. No quería darle al árbol. Perdona, madre mía. La madre naturaleza, ¿cómo se pone? En el mundo oscuro, como la vida es mucho más dura y más competitiva, han tenido que evolucionar los árboles para poder defenderse, porque está aquí la tabla de árboles, que es una cosa totalmente descontrolada. Bien. Estamos llegando, creo, porque sé definitivamente dónde estoy yendo. Y mira, esta es mi casa, que es definitivamente a donde no tenía que estar yendo. Pero me parecía interesante mostrártela, rana. Ya me he vuelto a perder. ¿Dónde estamos? Esta es mi casa. Esto es... ¡Ah! Es que se parecen. O sea, todas las casas son un poco iguales. Me he equivocado de barrio otra vez. De vez en cuando ocurre. No es divertido. Pero vamos. Oye, ¿aquí en el mundo oscuro qué habrá? ¿Puedo entrar con la rana si quiera? Ya lo investigaré. Dios santo árbol, déjame. No te quería cortar por una vez. Generalmente hubiera querido. Mira, hombre. Casualidad. Cuando no las necesito, es cuando vienen. Me voy a poner el boomerang siempre sutil para defenderse. Vale. Estamos llegando. Era un pequeño desvío. ¡Jope! Si es que estaba mejor donde estaba antes que no ahora. Le estoy enseñando el barrio a la rana para que vea lo mucho que ha cambiado desde que llevo ahí encerrado. No por otra cosa. Tentaré no tocar a los árboles que se enfadan. Y no tenía que haber venido por aquí. Tenía que haber venido por arriba. No. Coge la piedra. Coge la piedra. A ver. Es que he salido por la salida de abajo y tenía que haber salido por la de la derecha. Pasa a veces. Los barrios son un poco todos iguales en el mundo oscuro. No distingo las casas destruidas. Y entonces cuando he girado a la derecha, pues no he girado. Pero estamos llegando ya definitivamente. Madre mía. Qué paseo nos hemos dado con la rana. A ver. Aquí estamos ya. Madre mía. Qué viaje más tonto. Voy a quitar las dos piedras solamente porque sí. Ahora es cuando. Y por cierto, bueno. La casa está destruida. Esta es la casa del herrero en el mundo oscuro. Como muchas otras. Está hecha una mierda. Pero si viajamos al mundo de la luz. Por cierto, ahora el tío se transforma en. Son enanos. Son enanos. Definitivamente. O yo qué sé. Gnomos o alguna historia. Pero jo tío. Vamos a entrar a ver a tu hermano que estaba ya preocupado. Que te vas por ahí de parranda al mundo oscuro. Terminas borracho por las noches. Y en lugar. En el mundo de Zelda. Cuando te emborrachas por las noches. En lugar de despertarte en un basurero. Te despiertas en el mundo oscuro. Nadie sabe muy bien cómo. Pero luego tienes que ir investigando ahí. Te cuentan las historias de lo que hiciste por la noche. Madre mía. Y trató la vergüenza. Pero bueno. ¡Oh! ¡Otra vez días felices! Encontraste a mi compañero. Estamos muy felices. Ahora podemos forjar tu espada perfectamente. Claro que sí. Tómala. Hablar. Diálogo. Gracias, gracias. El otro es el que tiene los pantalones en el negocio. ¿No? ¿No? Podéis... Ah, espera un momento. Perdonad. Es que tengo que salir y entrar para que me la vuelvan a forjar. Ya estamos. Ya estoy... Lo tengo aquí. Ya he traído la espada que ya tenía antes. Mira cómo le pegan. Oye. Tío, estos son totalmente... Son los... Los... Los siete nanitos, tío. Míralos. Oye, bienvenido. Pídenos algo. Forja mi espada. Uy, quiero decir que estaba mirando. Te daré un descuento. Espada forjada 10 rupias. Total. Si quieres más te doy. O sea, tengo. Ahora mismo soy Rockefeller. Sin problema. Nos quedaremos con tu espada un rato. El problema es que ahora estoy sin espada. Oye, puedo pegarles con el guante. Mira. ¡Haya! Ya. Golpe de karate. Pero no me vale para mucho. Literalmente, si salgo y vuelvo a entrar, puedo coger la espada otra vez. Y me la dan. Ya forjada. Tardan una transición de pantalla. Pero ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para dar más vueltas estúpidas por el mundo. Solamente ahora, solamente ahora que he hecho esto, me aparece este cofre aquí. Y mientras me forjan la espada voy a dar un paseo así bueno. Como la llave del cofre estaba dentro de él, no puedes abrirlo. Fenomenal. Magnífico. El cofre tiene la llave dentro del cofre. Pero esto se lo puedo llevar a un tío que ahora mostraré. Pero primero voy a utilizar el martillo como arma para abusar de los pollos y quitar todo esto. Esto de aquí es una pieza de corazón. Creo recordar. Si le das a todos los pilares. Debería aparecer. Aquí está una entrada secreta. Me cago en el cofre. Me está fastidiando ahora. Pero ahora que lo pienso. Esto lo puedo hacer en el mundo de la luz también y va a ser más fácil. ¿Verdad? Sí, el cofre se viene conmigo. A ver. Con el cofre. Ahora lo sé. Nunca lo intenté por algún motivo. El que te abre el cofre, por cierto. Ahora lo veremos. Es el tío este que no habla ni nada. Bueno, espérate un momento. ¿Cómo dialogo yo con este hombre? Tengo pasaporte si te interesa. No, no, no. Mierda, estúpida roca que no es una roca de verdad. No. Vale, que te ven. Paso, 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 paso. Mierda. Dios santo, qué complicado me lo van a poner. Tranquilidad en los medios. Anda, que me he dejado el cofre. Dios santo. Vale, voy a coger mi equipaje y me voy. No quiero problemas. Voy a hacer que respawneen, que le den. Santo Dios. Todo el pelotón, el pelotón de fusilamiento me está esperando ahí. Rápido. No se han dado cuenta. Bien. Oye, ábreme el cofre. He oído que sabéis que solía ser un ladrón. Bueno, abriré el cofre para ti. ¿Me prometes guardar el secreto? Prometo decírselo a todos. Pero como tú no lo sabes. Es una botella mágica. Mete algo dentro para usarla después. Pues así se consigue la cuarta botella. Un poco rebuscado. El tío este misterioso que no pinta absolutamente nada. Y jamás hubieras deducido que es un ladrón antiguamente. Por cierto, he matado a tu jefe en el mundo oscuro. ¿Cómo te sientes por ello? ¿Te has quedado sin trabajo? Claro que ya estabas sin trabajo. O sea que no ha pasado nada tampoco mucho. Sigue aquí en el rincón este al lado del desierto. Está todo bien. Pero lo más importante. ¿Por qué he decidido venir aquí sin la espada? ¿Por qué he pensado que era una buena idea venir sin la espada? Solo tenía que haber cogido la espada y ya está. No era tan difícil. Me cago en. Voy a equiparme el martillo. No sé por qué me lo he desequipado para llamar al super pato. Es cierto, pero... Me cago en tu abuela. Ven aquí. No puedo pegarte con el martillo siquiera. Venga, ya me ha girado. Tío de rojo. Te vas a cagar. Coge una piedra y tírasela. Demasiada gente. Mierda. ¿Por qué tú te quedas? Bueno. Lo que importa aquí es que ahora puedo coger el cartel y no se enfada. Mira, te he dejado sin cartel. He perdido todas mis hadas. Todas mis hadas. ¿Por qué he de coger el cartel? Quería decir, mira, ya... Por lo menos, mi sueño se ha cumplido. Tengo el cartel. Puedo quitárselo y el tío no dice ni mu. Recuerda, promisor. No digas nada. ¿A quién se lo voy a decir? Al tonto este, que es un... Nada más que... Es tomúsculo. No entiende. Es el típico militar que no tiene ni idea de nada y nada más que está obsesionado. Podría por la gente inocente. A este le voy a decir que eres un ladrón. Ya ves tú lo que le importa. Mira. Dios santo. Vale, eso no me lo esperaba. Puede que tenga superpoderes, pero... Pero, pero... Creo que de todas formas no está interesado porque eres un ladrón. Ya habría venido a detenerte. ¿Qué ibas a hacer para evitarlo? Nada. Si puede hacer Moonwalker para subir las montañas, estamos todos perdidos. Pero voy a aprovechar, voy a aprovechar este momento para llamar a mi amigo Super Pato y coger vida. Coger hadas a cascoporro al lado de mi casa, que me las he dejado ahí muy bien. Y volver a por mi espada forjada porque ahora mismo es súper triste. No puedo romper las cosas. Y me deprime un poco. Tengo que abrirme paso a base de coger matojos. A ver. Venid para acá y no me toquéis. Que os conozco. Ahora ya puedo coger cuatro hadas. Voy a coger las cuatro hadas. Y luego volveré a por mi vida. Mierda. Tenía que haber alguna. Las hadas, en serio, les encanta mucho lo que es acosar sexualmente a la gente. Y entonces se meten en tu espacio personal sin pedirte permiso ni nada. Son súper mal educadas. Pero ya tengo cuatro hadas, ¿verdad? Sé contar de vez en cuando. Perfecto. Ya vemos a... La verdad, me parece que Super Pato no tiene ningún viaje rápido para la herrería. No solamente son herreros, también son cazadores furtivos los dos enanos. Entonces el pato no se siente a gusto yendo cerca de lo que son los herreros. Y ir para allá sin espada va a ser un poco más complicado de lo que pensaba. ¿Puedo atropellarte? Nada más que ahí dándote, ¿no? Con el cuerpo directo ahí arramblando. Esto va a ser un poco complicado. Podría haber viajado al pueblo. Estaba ligeramente más cerca. Pero bueno, ¿qué más da? A ver, chicos. Vale, Pato. Llévame. Nunca jamás sé llegar al templo a la primera. Es una pantalla más hacia la izquierda. Una más hacia la izquierda. Bien. Ahora sí. Necesito mi espada porque esto está empezando a ser un poco triste. ¿Por qué? No, ha vuelto. Ha vuelto. Puede transportarse. No hay muchos guardias rojos, nada más que hay uno. Lo que pasa es que como tiene superpoderes, puede ir haciendo Moonwalker a través del espacio y del tiempo. Y no hay forma de escapar de él. Es imposible. Es el cabecilla de la policía temporal, por cierto. Y claro, está chetísimo. ¿Me devolvéis la espada ya? Quiero mi espada. He estado sin ella demasiado tiempo y no me siento a gusto. Genial, supongo. Tu espada es más fuerte. Siempre siente su... Siente... Eso es una R, tío. Siente su poder en tu cuerpo. Las letras cortadas, no sé por qué ocurren. Pero mírame. Mi espada es roja. Y creo que un poquito más larga. Lo cual, como todos sabemos, quiere decir que es más rápida. Por lo cual es mejor. Así que la espada roja es igual a buena. Ya tengo la espada forjada. Y la espada forjada mola. Por ahora aquí creo que ya no puedo hacer gran cosa más. Lo único que tengo que conseguir más objetos... Puedo conseguir un par de objetos optativos y voy a ello. Porque definitivamente sé dónde es. Y como sé tanto dónde es... La forma más rápida de viajar para donde quiero ir va a ser ir yendo al mundo oscuro. Y guardando, me parece. Necesito ir al cementerio, básicamente. Y está bastante cerca de aquí del centro. Así que... Pero los textos cortados no sé por qué ocurren. Súper raro. Tiene que ser por la traducción, que tiene que cambiar algún archivo y... Debe tener distinto tamaño que el original. Y dice aquí, esto lo adapto yo como puedo, el juego. Yo muestro esto, pero va a salir súper mal. Vale. Tengo la espada roja. Vamos a liar la parda. La espada roja quita el doble, me parece. La espada roja es guay. Es la espada maestra mejorada. Ya en casi ningún juego se mejora la espada maestra, ¿no? O sea... En todos los juegos originales siempre había espadas mejores que la espada maestra, pero... En los últimos... Es que en Skyward Sword, no sé, me gustaría que hubiera habido alguna espada secreta o algo. Que fuera mejor que la espada maestra. Siempre me encanta ver formas que le pongan a las armas y todo eso en los videojuegos. Y aquí como es normalita, pero en rojo. Y en los otros juegos como la espada mejor es la espada maestra, me parece un poco excepcionante siempre. A ver. Cementerio. Que definitivamente no es por aquí. Es por... Aquí. No. Mapa. Arriba. Ah, sí, no. Estaba yendo bien. Lo que pasa es que necesitaba el gancho que antes no tenía, pero ahora sí tengo. Estaba yendo bien. Mi desconfianza de saber a dónde pijo estoy yendo, en todo momento me ha traicionado. Y sigo enfadando a la calavera esta que no me ha hecho nada. Por aquí. ¿Cuántos botones y tan poco tiempo para equivocarme entre todos ellos? Hay una cueva que solamente se puede hacer desde el mundo oscuro al mundo de la luz. Esto es súper común. Que haya que viajar entre mundos para poder entrar a una estúpida cueva o algo así. Súper común. Y necesito bombas. Tendría que ir a coger, a lo mejor, mejorar un poquito más las bombas y las flechas para no quedarme nunca sin ellas. Aunque con 20 y 30 creo que más o menos voy bien. Mierda, me faltan dos piezas de corazón. Pues lo que yo decía. Pero un corazón más, pues no me vendría del todo mal. ¿No entraste en el pasadizo? No, sí. En el pasadizo delante de la Casa de los Forjadores, claro que entré. ¿Dónde me ponían la doble magia? Eso fue hace ya algún tiempo. No he entrado porque ya entré. Oye, me estoy metido en la pared un poco. Eso, si fuera el Guardia Rojo, si fuera básicamente... Es básicamente Robocop de la era medieval. Está lleno de tecnología y cachivaches extraños dentro de la armadura roja. No me hubiera importado estar dentro de la pared. Eso es una cosa que puedo hacer él todos los días. Bien. Lo que podemos hacer aquí es... Que, si viajo al Mundo de la Luz, esto creo que era un objeto. Puedo llegar hasta aquí. A lo mejor no he puesto el teletransporte en el mejor sitio. Voy a ponerlo en un sitio mejor. Que no me estorbe. Fantasmas, por favor. ¿Puedo empujarlo? ¿Me he equivocado de lápida? No puede ser. ¿No era esta lápida? Tiene que ser esta lápida. Había que entrar. Tío, tiene que ser esta lápida. Definitivamente. ¿Por qué no puedo empujarla? Ábrete. Gracias a Dios. Estaba un poco atascado el mecanismo. Había que... Estaba un poco oxidado. Hemos tenido que echarle un poco de aceite. Pero ya está. Aquí está el objeto. Madre mía. La capa mágica. Mientras la lleves, serás invisible, pero gasta magia. Lo del doble de magia, básicamente, para lo que te sirve es para esto. Para que te dure más. Porque esto es útil porque te vuelves invisible, pero no solo te vuelves invisible. Sino que además eres totalmente inmune. No te puede pegar nada. Absolutamente nada te puede pegar. Atraviesas las cosas. Entonces es mayormente útil. Y además lo necesito para conseguir el siguiente objeto. Que... Definitivamente sé cuál es. Y dónde está. Y sí que lo sé porque hay que viajar a la montaña. Me acabo de acordar. Vamos, súper pato. Me encanta el pato. Que sea un pato que no tiene ningún sentido es estupendo. Era en la montaña. La pregunta era en qué repisa. Y no recuerdo si era en el mundo... Era en el mundo oscuro, seguro. Tengo que ir al cambio de mundo. Y tengo que tirarme desde un... Creo que es en esa repisa de ahí. ¡Santo Dios! Me está pegando aquí todo el mundo. Abusan de mí. La montaña es un porculo. Que haya cayendo piedras un montón de veces. Quiero decir, que te dan un montón de veces y son difíciles de esquivar, ¿no? No me gusta especialmente. Pero oye. Podemos disfrutar del sonido otra vez. Del sonido de perder vida, tontamente. Por fortuna no tendremos que volver aquí más veces, creo. Por ahora. Que se metan dentro de mi cuerpo. Me siento violado. Podemos conseguir más hadas, eventualmente. Las hadas ya no son tanto problema. Ahora que tenemos cuatro botellas con cuatro hadas y podemos cogerlas en medio de los templos. A ver, tenía que venir aquí y tirarme para abajo, creo. Era por probablemente aquí. Espero que aquí. ¿Cómo voy de vida? Mal. Eso es malo. Pero la idea de esto es utilizar la capa de invisibilidad, que he gastado un poco de magia antes tontamente para demostrarlo y eso me va a fastidiar. Y con ella, ya digo, eres invulnerable a todo. Los pinchos no te hacen daño. Mierda. Darte contra la pared te hace perder tiempo. Jopé, había frenado. Madre mía. Tira esto justo. Justito. Aquí hay vida, pero no va a haber magia. Aquí no. Aquí es mucho pedir que haya magia. Es mucho pedir que haya magia. Pues voy a tener que cobrar religiosamente para volver. Consigues el bastón de Virna. Al usarlo en la luz te protegerá. El bastón también gasta magia. ¿Verdad, no? No tienes magia. Eres invulnerable, básicamente. Pero son objetos que quería conseguir porque estaban aquí y no los había reclamado nadie. Y como no los habían reclamado nadie, son ya oficialmente para mí. ¿Es realmente necesario ir corriendo? Creo que no gano tanto tiempo como pensaba. Además, no puedo correr cuando estoy cobrando. ¡Ah, casi! Tengo hadas. Pero se puede llegar sin que te lleguen a matar. También. Tendría que tener un corazón más ahora mismo. Me falta una pieza y no recuerdo ninguna pieza que hubiera por aquí cerca. ¿Quién es? Lo que pasa es que soy malísimo para recordar los sitios para las piezas de corazón. Muérete. Bueno, tenemos dos objetos nuevos. ¿Por qué no? Así que no utilicémoslos nunca. Aunque la capa de invisibilidad para el siguiente templo es casi obligatoria. Yo diría que sí. Me cago en... Si no ha salido nada. Nunca las cojo. A ver. ¿Tengo que hacer aquí más cosas? No. ¿Puedo conseguir alguna pieza de corazón porque me vendría estupendamente bien? Sí. Y sé dónde. No es ninguna mentira. No. Sí. Sé dónde. Es yendo al siguiente templo pero merecerá la pena. Quiero tener un corazón más. Me vendría magníficamente bien. Es en el desierto. Aquí no tendría que estar viniendo todavía, por cierto. Lo de poder levantar bloques negros muchas de las veces van a ocultar portales temporales. Temporales al mundo oscuro. ¿Qué más da? Pero aquí, que por cierto ahora es un pantano. Una ciénaga súper bonita. Madre mía. Este templo podría venir ya pero no es el siguiente templo. Tengo que ir primero al templo del agua. Del hielo. No me gusta el templo del hielo. A ver, disculpad un momento. Tengo que viajar. Viajero interdimensional. Déjeme pasar. Madre mía. Los pterodáctilos. ¿Cómo? Quita de en medio. Quiero darle para abajo pero el juego se niega, tío. Te estoy pegando. Intento darle hacia arriba pero a veces como el movimiento de Link no es en cuatro direcciones solo, sino que tiene ocho direcciones, a veces hace la transición de girar y no gira. Que si le doy aquí abajo a veces no se pone hacia abajo directamente. Quiero decir, se hace esto, lo de andar lateralmente mirando para el lado que más le parezca a él. Y a veces me traiciona eso. Bueno. Bien. Estoy en la piedra. Sí, es dentro de esa piedra. Pero no tenía que estar en la piedra justo metido. Aquí estamos. Coge. Esto creo que es una pieza de corazón, ¿verdad? Dime que es una pieza de corazón. Perfecto. Esto lo hubiera conseguido cuando tengo que ir al templo del pantano pero es que me pillaba de paso. Vale. Oh, mierda. Me he equivocado. Me he equivocado. Creo que es al revés. Creo que tengo que empezar moviendo ese hacia la derecha. Hay algunos bloques que no se mueven. Así es como se hace. Bien. Tengo un corazón más. Es que me viene bien tener más vida porque estoy muriendo ya demasiado. Y ya está. Con esto creo que tengo bastantes objetos. Voy a... ¿Qué objeto me falta? Se consigue bastante después, me parece. Creo que no puedo conseguir ninguna cosa más todavía. Ay, mierda. Es verdad. La pieza de corazón que tenía que tener y no tengo aún fue donde los herreros. Tenéis razón. Sabía que tenía que tener una pieza más. Bueno. Esta pieza la hubiera conseguido generalmente al hacer el templo este. Pero la he conseguido antes. Voy a volver a por los herreros porque se me va a olvidar. Y como no hay ninguna forma de ir al mundo oscuro por ahí cerca, me parece que tendré que ir... Tendré que ir al mundo oscuro y guardar y salir. ¿Está en el mundo oscuro? Está en el mundo oscuro. Por conseguirla ya. Y así ya... Ahora me meto ya directamente al templo y nada más que me preocupo por el templo y no por acordarme de volver a los sitios extraños. Lo malo es que he perdido mi vida, pero oye. Estamos en camino. Estoy pensando si no hay ninguna otra cosa que pueda conseguir ahora mismo. Me parece que no. Seguramente sí. Hay más piezas de corazón que no he conseguido de viajar entre el mundo real y el mundo oscuro, pero... Pero oye. Ya la... No sé si la llegaré a conseguir. Simplemente con tener... Es que ahora me faltaban poquitas para... Tenía muchas disponibles, muchas piezas de corazón disponibles. Y me faltaba poquito para conseguir un corazón más. Así que por tener algo más de vida y tal, me parecía razonablemente buena la idea. Ya que estoy... ¿En el agujero de aquí donde suele haber hadas al lado de mi casa en el mundo oscuro también hay hadas? No puede ser. Hay hadas también. Aquí siempre hay hadas. Mola. Sabía que en el mundo de la luz había, pero en el mundo oscuro no estaba seguro. ¿Me falta alguna? Sí, me falta una. Vale, es estupendo. Ya por lo menos tengo hadas. Lo que no tengo es nada de magia. Y en el siguiente templo necesitaré magia. Si me pudieran dar magia por aquí no estaría mal. Hablando de todo un poco... Espérate, creo que aquí hay otra pieza de corazón. Ah, que esto es otra pieza de corazón. Vamos a conseguir piezas de corazón totalmente porque sí. Porque me pillaba de paso, no por otra cosa. Pero aquí dentro tiene que haber otra pieza de corazón. Estoy consiguiendo cosas, madre mía. Esta ya la conseguía, que sí. Me estaba ilusionando. Bueno, pues tengo vida por lo menos. Ahí hay una pieza de corazón y ya la he conseguido. A no ser que sea... No, en el mundo oscuro no puede ser. Vale, pues nada. Pensaba que no la había conseguido aún. Pues nada. Voy ya, ahora sí, definitivamente a hablar con el herrero porque me tienen que dar una pieza de corazón más. Que ya está feo. Aunque no me va a salir para completar un corazón, pero quién sabe, a lo mejor eventualmente consigo tres por ahí. Siempre podría completar los minijugos de las flechas y lo de buscar cavando piezas de corazón, pero es que me parece que no va a ocurrir. Y ya me quedaría nada más que una. Pero complicado lo veo. Los juegos estos totalmente al azar. El pasadizo sigue abierto, así que bien. Pero voy a ir ya inmediatamente al templo. Ya no, ya no podimos... Sí, no, esa la cogí. Ya no puedo retrasarlo más. Consigo medio corazón, que sigue estando mal traducido, pero oye, qué más da. No hay ningún agujero que explotar, ¿no? Perfecto. Perfecto.